¡Hola! Y en el segundo reto vamos a organizar una fiesta de tijama. Lo primero y lo más importante es buscar un tema. ¡Ya sé! ¡De unicornio! Ahora voy a seleccionar a los invitados. ¡Que sí, mamá! ¡Poca gente! ¡Que sí! ¡Te lo prometo! ¡Poca gente! ¡Que sí! ¿Sí, Laura? ¡Sí! ¡Una fiesta de tijama súper divertida! ¡Sí, sí! ¿Sí, María? Te invito a una fiesta de tijama. ¿Sí? Vale. ¿Carla? ¿Diez amigas? No hay problema. ¿Catandra? Mira, quieres venir a mi fiesta. No va a tener límites. ¿Lara? ¿Fiesta de tijamas? Sí, trae a todas tus amigas. ¿Tus compañeras de baile? Sí, sin problema. Busca algo de decoración. ¿Qué no puede faltar en una fiesta de chicas? Maquillaje. Y lo más importante, elige un pijama. ¿Qué no puede faltar en una fiesta de tijama? ¿Qué no puede faltar en una fiesta de tijama? ¿Qué no puede faltar en una fiesta de tijama? ¿Qué no puede faltar en una fiesta de tijama? ¿Qué no puede faltar en una fiesta de tijama? ¿Qué no puede faltar en una fiesta de tijama? ¿Qué no puede faltar en una fiesta de tijama? ¿Qué no puede faltar en una fiesta de tijama? ¿Qué no puede faltar en una fiesta de tijama? ¿Qué no puede faltar en una fiesta de tijama? ¿Qué no puede faltar en una fiesta de tijama? ¿Qué no puede faltar en una fiesta de tijama? ¿Qué no puede faltar en una fiesta de tijama? ¿Qué más necesitamos? Ah, la comida. ¿Es la pizzería? Me gustaría pedir tres napolitanas, seis cuatro de quesos, tres margaritas, cuatro de jamón, muchos batidos de chocolate. ¿Helados? Sí, todos los que tengan. Bueno amigos, ya tengo todo organizado y creo que esta fiesta va a ser un éxito. Adiós amigos. Adiós.